¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy RainHotNutube y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Estamos en un nuevo video de Mario Kart Tour y hoy vamos a hacer la copa de la hermana de Fuego y la BBD. Me he quedado nuevamente en la copa de Mario de Yellow y de Morton, pero como dije antes, esto lo voy a dejar para la respectivamente mañana, una viernes. No sé cuándo voy a publicar esto, quizás lo voy a publicar, si mal no me equivoco, creo que lo publicaré el sábado. Creo que publicaré el sábado originalmente la primera parte, o sea, la copa que voy a tener que dividir, tener que editar cuatro videos, solo para una carrera. No es gracioso. En fin, solo me estáis riendo en términos de, por así decirlo, hacer la gracia, pero en serio, no es gracioso realmente esto. Porque, ay, que, que duelen los nuevos, literalmente. Pero yo no sé que, por ejemplo, a pesar de que yo tengo una personalidad un poco humorística y graciosa, también tengo mi lado serio y también mi lado en la que siempre asumir las cosas bastante rápido. Porque, como dije antes, si bien es cierto que yo siempre soy alguien alegre y humorista, también tengo la parte en la cual si puedo tomarme en serio las cosas. Y que no voy a comer, voy a, literalmente, estar relajando con algo que puede ser de vital importancia. Ya, 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 ya empezamos, eh, que ya empezamos. Ah, al menos fue con una banada. O sea, fue con una banada y no fue con... Ouch. Ya empezamos. ¿Qué, qué masacre fue que hubo allá atrás? Porque terminé pasando desde la posición a tercero. Sé que más de una fuerza puede encontrar. Pero ahí, no. ¿Tú que jugas Mario Kart? No, no, no te deberías jugar un juego racing para de Mario Kart. La verdad es que a mí se me da... Juegos que no tienen nada que ver con Mario Kart. Porque... Sí es cierto que yo... Que yo juego mucho Mario Kart y cosas así, derivados. Pero... También he jugado Nipore Spee, cosas así. De hecho, han tenido un video en mi canal de cómo soy yo jugando juegos como Nipore Spee. O derivados. Y de hecho... En un pasado, antes de haber probado Mario Kart, jugué un juego racing originalmente. Así que podrían darse una idea de que sí se me da muy bien los juegos racing. Eso sí. Que me ubique solo en jugar Mario Kart, no es. No, ¿por qué no? Me había probado un juego. Final de fotografía. Y Tren ha ganado. Muy bueno. Bueno, a lo que decía de los juegos racing... Ah, sí, sí he jugado los juegos racing. Y los he ganado. Eso sí. El problema es que en algunos juegos racing hay un problema que yo siempre considero que es uno de vital importancia cuando estás hablando de un juego racing. Seguro me va a preguntar, ¿cuál es ese punto de Biltrain? Que muchos juegos racing abusan mucho del factor de... Lo que viene siendo. Centrarse mucho. Muchos juegos racing se centran mucho en solamente centrarse en los vehículos, a tu nieve, a hacerlo más rápido y cosas así. Y que por ejemplo, si un adversario, en otras palabras, la CPU, tiene un vehículo súper bueno, bueno y tú no tienes ese vehículo tan súper bueno que puedas correr tan rápido como el viento. Directamente, la ventaja que puedes llegar a tener en juegos racing llega a ser apobillante. Y no, no bromea. En juegos racing hay vehículos que pueden llegar a ser la mar de rotos. Solo por el tipo de marca, la gasolina e incluso los motores que tienen. Y en muchos de esos juegos racing que yo he jugado, yo he dicho, ¿en serio? En serio, ¿qué estaban pensando en hacer? ¿Van a hacer que este vehículo tenga tanta velocidad? O sea, con esto literalmente la gente solamente cogería el vehículo más roto. Y cheto. Se olvidaría totalmente de coger otro vehículo. Pero, en fin, wow. Esos se llevan a caer en tu cara. Pintle, femeninen, temota. Ojalá tienen las otras pistas del castillo. De este castillo de Bowser. Aunque bueno, este tour dura ya por lo menos dos semanas. Ok, yo predigo que va a ser como mínimo hasta antes de el E3 que va a durar este tour. Por lo menos, este tour de Mario Kartúr durante dos semanas. Como este empieza el 19. 9. Dos semanas se cumpliría. Originalmente, la semana del E3. Tomen monedas, tomen monedas, tomen monedas todos. Ok, empezamos bien. Un furor de caja de monedas. Un furor de caja de monedas. Super lagueado. Por lo tanto, va a tardar muchas reacciones. Tomen monedas, tomen monedas. 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 Tomen monedas. Tomen monedas, tomen monedas. shy todavía sigo bajando todavía sigo bajando tu Transcribete Caminar Wow, es que da mucho Si, parece que ya se agiliza Hablé demasiado rápido Si, he hablado demasiado rápido Si, parece que ya se agiliza Si, parece que ya se agiliza Dos mil años más tarde Ya seguimos peleando Por el lado me alegro originalmente que... Si, parece que ya se agiliza 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 Y esta Esta ya la tengo que editar Y creo que la va a blindar También no me hace derrotar ¡Suscríbete al canal! Y lo peor es que fue en el final, o sea, justo en el final porque se me cayó Es el tipo de cosas que más incómodo de soltar, ¿sabes? Porque si hubiera sido en otro momento yo no me quedé atrás, pero fue en el final No importa Incluso si tengo que volver a visitar esto Porque claro, ahora me están saliendo nuevamente furores como la segunda parte Otra vez Y es más, hasta le tripliqué el puntaje original Porque llegué literalmente a conseguir 20.000 puntos Y es la primera vez que saco 20.000 puntos en un circuito de cosas En un circuito respectivo de cosas FBA En fin Y que hay el punta de 10, directamente ¿Qué puedo decir? Obviamente voy a escoger a Luigi No, no sé No es necesario preguntar por qué No sé No sé No sé No sé No sé el último como paso olímpicamente de la caja de objetos la pregunta en el video como fue que paso olímpicamente la caja de objetos de que no hay mas caja de objetos hasta que vea por lo menos una vuelta hasta aqui obviamente no hay mas cajas de objetos osea aqui hay como mínimo 3 cajas de objetos si te saltas bueno ya tendras otra esta cierta falta ya tendras ya tendras no 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 anymore no 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 como por eso Tiro tanto me ha salido, pero saldé hasta que dejé varias Rápido, Robin, al batimóvil, aunque bueno, en este caso sería la móvil Tiro, con araña gigante Jumeirat no móvil OUCH gracias gracias ouch y 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